Las amistades que elegimos pueden ayudarnos a crecer y ser mejores personas, o también pueden lograr todo lo contrario, afectando nuestra felicidad y nuestra paz mental. El engaño, la traición o la simple equivocación en la elección de las personas ocurre en todos los ámbitos de la vida, no solo en las relaciones de pareja. Hay amigos que parecen algo, pero no lo son. Muchas son personas tóxicas que debes eliminar de tu vida si quieres ser feliz. Por esta razón, veamos cuáles son los tipos de amigas que no deberías tener y por qué. La N amiga. Todas tenemos una de estas. Las N amigas son esas chicas que se hacen llamar amigas de frente y cuando damos la espalda, nos traicionan a la primera. Usualmente, existe una energía incómoda a su alrededor, por lo que detectarlas es bastante fácil. Nosotras merecemos amigas de verdad, no amistades a medias, o es amiga o enemiga, pero los intermedios no ayudan. La amiga envidiosa. Es esa que no se alegra al instante cuando le comentas que has cumplido un sueño o una meta. Luego sonríe y te abraza como los demás, pero la primera reacción es la de molestia. Notarás que siempre intenta compararse contigo, y la mayoría de las veces compite, intentando cumplir tus mismos objetivos. Ella no es una buena amistad, porque nunca se alegrará genuinamente por tus logros, y siempre intentará ir un paso por delante de ti. La amiga chismosa. Este tipo de amigas no son confiables, porque no pueden guardar un secreto, y cuando tengan un malentendido o una discusión, expondrá todos tus secretos al resto de la gente. La amiga coqueta incontrolada. Esta amiga es la que no tiene límites a la hora de coquetear, y lo hace con todos los chicos, incluso con tu pareja o con el chico que te gusta. En las relaciones de amigas, debe haber códigos, cosas que se pueden y no se pueden hacer. La amiga que critica a todos. Es esa amistad que no deja de criticar a las demás personas del grupo cuando habla contigo. Sin embargo, ten por seguro que también te critica a ti cuando no estás delante. La amiga negativa. Las personas negativas son muy absorbentes y fácilmente te pueden influenciar a crear limitaciones mentales e incluso a dudar de ti misma. Por ende, debemos manejarla con cuidado para evitar contagiarnos con su energía. Es mejor alejarnos, porque de lo contrario, perderemos la alegría de la vida. Si deseas crecer, necesitas a gente que te apoye positivamente a lograr tus metas. La amiga que se aprovecha de ti. Es esa que siempre te pide cosas y favores, pero nunca hace nada por ti. Siente que es tu responsabilidad hacer cosas por ella, pero cuando la necesitas nunca está. Son como una esponja que te absorbe constantemente. Gente así no son de fiar, porque en cuanto dejes de hacerle favores, se olvidan de todo lo que has hecho por ellas y te tildan de mala persona. La amiga celosa. No creas que los celos y la manipulación ocurre solo entre pareja. También en las familias y con los amigos. Esa persona te necesita en exclusividad. Se ofende si quedas con otras personas o muestras algún detalle de vida independiente. Cuidado, porque se trata de una relación tóxica en toda regla. Espero que este video te haya servido de ayuda. Si así fue, deja esta frase en los comentarios. En mi vida no hay lugar para migas tóxicas. Si te gusta este tipo de contenido, por favor déjame un like y suscríbete al canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Chau. Chau.